de la gran jugada del 5 y 6. Bien, arrancaron las participantes en 800 metros a cubrir esta distancia por la parte interior. Le Bonit por la parte central, Turcota. Y Turcota tiende a dominar la carrera. Mientras que ahora por la parte de afuera, Pasioner está buscando por fuera el segundo. Le Bonit por la parte interior. Están en la baranda exterior. Le Bonit ahora por la parte interna tratando de dominar a Turcota. Y Pasioner por la parte de afuera. Arranca ahora por la parte central. Está Le Bonit dominando en la carrera, insistiendo Turcota por la parte interior y también Pasioner por la parte de afuera. Pero Le Bonit se crece en punta cuando faltan 200 metros para la llegada. Le se gana fácilmente la potranca Le Bonit. Del cuore va 50 para la raya. Le ganó la número 2, Le Bonit. En el segundo llegó la yegua Pasioner. En el tercero Turcota y cerró Marcane, el último lugar. Bueno, amigos, le ganó la yegua Le Bonit en la prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!